Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el Ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le bajes, ponganla de tegui, de la di Ese culo es de quilate, se te nota los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Andcin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Andcin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Andcin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Screen clean, screen legs Chip out the man Tiny Most in And a D-Ghetto And a D-Ghetto Y-N-A-D-Ghetto Super leuk dat je kijkt naar onze dansvideo's Klik hier om je te abonneren op ons YouTube kanaal En vergeet ook zeker niet op het belletje te drukken En hiernaast is ook nog een super leuke video Dus zeker bekijken En join the squad En goop merchandise via de website En vergeet ons ook zeker niet te volgen op TikTok en Instagram Voor nog meer leuke foto's en video's Daag!